La familia es importantísima para el desarrollo de la personalidad de los hijos. No sólo da el cobijo, no sólo facilita los alimentos, sino que también una de las cosas más importantes es que da la posibilidad de amar, de ser amado, de crecer y de poder de alguna manera convertirse en una persona adulta. Es la primera organización social que ha existido y para el niño también. El niño nace y nace dentro en el seno de una familia y para él es donde se va a poder desarrollar, no sólo a nivel afectivo, sino también a nivel social y se va a poder forjar su propia personalidad. Es una parte fundamental en la estructura de la sociedad, pero no debemos pensarlo como algo impermeable, aunque a pesar de ello en ciertos estados o ciertas corrientes ideológicas piensan la familia inamovible. Esto no es así. Actualmente vemos cómo la dinámica familiar y cómo la estructura familiar está cambiando. Muy poco a poco, porque como hemos dicho son estructuras quizás muy anquilosadas o por lo menos que hay en ellas muchos intereses, que la gestión familiar impide justamente eso que es la función de la familia, que es cuidar a los hijos hasta que puedan valerse por sí mismos. Hay muchos casos en la consulta de psicoanálisis que vemos desde hijos que no se pueden separar de sus padres o madres que son demasiado sobreprotectoras con los hijos y no dejan de alguna manera terminar ese desarrollo, terminar ese crecimiento. Vemos también que acuden a consulta parejas con muchos conflictos entre ellos simplemente por la diferencia ideológica de sus familias de origen. Vienen con cuestiones de cómo se hacen las cosas desde su familia, se encuentran con otra persona conviviendo y ahí hay que modificarse. Ni lo de uno es totalmente bueno ni lo de otro es totalmente bueno. Hay que construir una nueva familia. Ahí sí que vemos bastantes parejas que acuden a consulta con una relación magnífica menos en ese punto, en el punto familiar. Bueno, una de las características fundamentales o de la función fundamental de las madres en la familia sería de alguna manera la transmisión de esos valores familiares, la transmisión de ideología, la transmisión de alguna manera de las primeras improntas de la cultura. Lo que pasa es que también es verdad que a la mujer normalmente socialmente le exigimos demasiado. E inclusive exigimos que solo sea una cosa. Por ejemplo, si eres madre, solo tienes que ser madre. Si eres trabajadora, solo tienes que ser trabajadora. Y a veces nos confundimos que la mujer es plural, que la mujer puede abarcar perfectamente la maternidad, lo laboral, las relaciones de pareja, las relaciones sociales. Lo que pasa es que a veces quizá en algunos sectores de la población o para algunas propias mujeres puede estar mal visto, puede tener algunos obstáculos afectivos para poder llevar a cabo una maternidad plena, pero sin olvidarse de ella. Porque el problema es que muchas mujeres se vuelcan en la maternidad y en la crianza de los hijos y se olvidan de ellas mismas. Y eso siempre es un grave error y va a traer consecuencias posiblemente no solo para los hijos, sino también para aquella madre que vuelca toda su pasión en la crianza únicamente de sus hijos. Día a día vemos como las familias se van modificando, como hay muchas familias monoparentales, como hay muchas familias que quizá la función madre la realice el hombre de la casa o que inclusive sea un padre divorciado y esté únicamente él criando a sus hijos. Pero de alguna manera tenemos que pensar que la crianza de los hijos en la mayoría de los casos o la mayoría de las veces es a través de las palabras. Entonces lo importante son las palabras que decimos a nuestros hijos. No tanto si soy mujer o si soy hombre. Tengo que ponerle límites, tengo que hacer función paterna, digamos, poniendo límites a la crianza de mi hijo. Y tengo que también de alguna manera dar amor a ese hijo. La función madre, como decimos, es una función. Entonces hay muchas mujeres que, a pesar de que no tienen hijos, son madres. O sea que la función madre uno lo puede llevar a cabo siendo hombre, siendo mujer. Simplemente es cuidar a otro que no se puede cuidar por sí solo, por ejemplo. Ayudar a un compañero, crear alguna institución para ayudar a muchas más personas de las que podría ayudar teniendo solo una familia. Hay muchas de las maneras que podemos dar de alguna manera un poco de alimento a esa función madre que todos tenemos y que de alguna manera tengamos hijos o no tengamos hijos tenemos que desarrollar.